Hola chicas ¿Cómo están? Bienvenidos a Laboratoria. Muchas gracias a todos por su interés, por haberse acercado ya a nosotros y haberse animado a postular. Creo que es el paso más importante y quería invitarlas a que no se olviden de completar la línea base. Esta es una parte fundamental del proceso porque es nuestro primer paso para que puedan luego seguir durante todo el proceso de postulación y selección de laboratoria. Entonces completenla lo antes posible, sin ella no van a poderte evitar de pasar por el proceso, así que denle un tiempito, no es tan larga, pero es información que es súper importante para seguir adelante. Les deseo muchísima suerte, que les vaya súper bien en este proceso y nada, espero conocerlas pronto.